El Museo de la Caricatura y la Historieta, Joaquín Cervantes Basoco, con el apoyo de sus fundadores, los amigos del museo, los patrocinadores de la revista El Metiche y las autoridades municipales de Cuautla y Ciudad Ayala, en el estado de Morelos, invitan cordialmente a los artistas gráficos y literarios de la historieta mexicana y latinoamericana, a los familiares de los artistas de la historieta fallecidos, a los artistas, escritores, dibujantes, portavistas, fondistas, a los promotores del cómic y la historieta, tanto en la prensa escrita como cibernética, y a todo el público en general, a celebrar el décimo aniversario del Museo de la Caricatura y la Historieta, Joaquín Cervantes Basoco, mismo que se verificará en dos sedes. Primero, a partir de las 10 de la mañana, iniciamos con la proyección de la película Calimán, El Hombre Increíble. Enseguida, entregaremos reconocimientos a distinguidos historietistas como Ramón Valdiosera Berman, a quien se le entregará un reconocimiento especial como decano de la historieta mexicana. También se le entregará un reconocimiento especial a René del Valle Guerrero, por su trayectoria como artista gráfico, dibujante de la historieta Calimán. A los hermanos Daniel y Manuel del Valle, se les entregará un reconocimiento póstumo por su aporte a la historieta mexicana, realizando la primera fotohistoria de Plutemon, El Demonio Azul. Roberto Castro, dibujante de Spider-Man para Marvel Comics, presentará la ponencia El aporte de los artistas peruanos a la historieta mexicana e internacional. Para concluir, se presentará la lotería conmemorativa con personajes de la independencia y la revolución mexicana, realizada por Román Rivas y Claudia Illanes. A partir de las 14 horas, se inaugura el nuevo domicilio del Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Bazoco, en el poblado de Anenecuilco, calle Independencia, número 18, esquina calle Real. Asimismo, se inaugurará la exposición La Historia de México y la Historieta. El Museo de la Caricatura y la Historieta hace un llamado a los historietistas y familiares de historietistas fallecidos para que confirmen su asistencia por correo electrónico, ya que entregaremos reconocimientos por trayectoria a todos los asistentes. Para ello, es importante que en el mensaje de confirmación incluyan datos de inicio como trabajadores de la historieta, así como las principales editoriales y publicaciones en las que han colaborado. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo 5 de diciembre en la ciudad de Coautla, Morelos, celebrando el décimo aniversario del Museo de la Caricatura y la Historieta.